Gira el mundo, gira el mundo Ese fuereño te trae bien embrujada Pues como no, si se ve que es de billete Probablemente ni te llena en la cama Pero su lana tiene que calmar tu fiebre Ese fuereño te trae bien embrujada Su dinerito te trae bien alborotada A nadie pelas, ya en la cuadra Moviendo el rabo andas de estreno A cada rato, cantiendo plaza Seguramente de mí ya ni te acuerdas Ya me contaron que traes un nuevo amor Es ese vato que vino de otras tierras ¿Quién te provoca esa gran comenzor? Ese fuereño te trae bien embrujada Pues como no, si se ve que es de billete Probablemente ni te llena en la cama Pero su lana bien que calma tu fiebre Ese fuereño te trae bien embrujada A nadie pelas, ya en la cuadra Moviendo el rabo andas de estreno a cada rato Partiendo plaza Ese fuereño te trae bien embrujada Su dinerito te trae bien alborotada A nadie pelas, ya en la cuadra Moviendo el rabo andas de estreno a cada rato Partiendo plaza Y ahora le echamos Ese fuereño te trae bien embrujada Pero ¿cómo? A Elvia casi la levanto Y a Elvia casi le damos vuelta Primero bésame Y caiga ¿Cómo estás Marcos, Andrés? La chica sí se llama sexy La chica sí se mueve sexy Muchas gracias Marcos Vuelta y la vuelta Se siente sexy Se mueve Se siente para un lado Más despacito ¿Tú cómo quieres que la gente goce? No, pues es que goce ¿Tú cómo quieres que la gente que está babiando allá pueda gozar? No, no, no La gente que se mueve sexy La gente que se mueve sexy La gente que se mueve sexy Oye, ¿qué es esa vuelta? Bueno, es que ya sabes las vueltas Pero muy temprano para despertar ¿Cómo está todo el Valle de Texas? Muy buenos días Qué gusto que ya nos acompañe Nosotros pues más que contentos Más que navideños Mira cómo ves todo su ser Navidad, Navidad Linda Navidad Oye, la verdad es que es una Fíjate, es una de las temporadas que más me gusta En la que más gasta uno Pero no sé por qué Se siente ese amor bonito Con la familia Vienen los que no viven cerca Entonces está muy padre Pues como siempre queridos amigos Reciban la más cordial bienvenida A las 5 de la mañana Univisión 48 Alegre despertar De parte de la hermosa Jessica Montoya Y su amigo Marcos Valdés Para que la pasen realmente muy bien Tenemos invitados sensacionales Como siempre estará Cori Guerrero Haciendo ejercicio bien sabroso La doctora por supuesto estará con nosotros Normita Clemente Platicándonos qué pasa Con nuestra dentadura Que hay que Puedes llegar a perder un diente Y si es muy feo eso Porque no Por dejar de ir al dentista Puede uno llegar hasta perder un diente O dos O tres O todos O dos Queridos amigos Le damos la más cordial bienvenida A la hermosa Gran amiga Elvia Sánchez Látimos Elvia que ya la vimos bailando Muy guapa Otro beso Y una papacho ¿Cómo ves Elvia? Que bonita manera de despertar Ay si me despertó Bailando eso Que fluya la sangre Y el gran Alfredo Murillo También fluye la sangre Y ahí se cae Buen día Marcos buen día Es el muchacho de rojo Viene totalmente de rojo Directamente desde China Sería la cosa Directamente desde China ¿Qué nos hace esta mañana mi querido amigo? Estamos en el mes de diciembre del 2012 Un mes muy esperado por todos Preparémonos para los cambios Lo tenemos en detalle Lo tenemos en detalle Oye queremos invitarnos a nuestros amigos Si quieren que les hagan una lectura de cartas Él va a estar aquí en vivo y a todo color Para que ya llamen O alguien que quieran que se lo hagan Aquí en vivo y a todo color A través del Facebook ¿Qué te parece? Claro muy fácil Porque ya estamos a través de las redes sociales En Facebook, en Twitter A toda la gente Desde ya Muy buenos días para ustedes Mandándoles muchos besos Elvia ¿Qué nos trajiste esta mañana? Quinceñera Despertamos a alguien Sí Muy bien Hola Despierta la mujer Oye no Te acuerdas como la semana pasada Que decían No, no despiertes Todavía Oye ya te cuento Un chiste Chiste A ver que no sea como el de ayer Este es más malo que el de ayer A ver Llegan dos doctores a una caverna Y llega el doctor y dice Hola Y le contestan Hola, 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 hola Y debo decir ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y el otro doctor Hola, 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 hola Soy yo, torninolaringólogo Y le contestan ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué? Malísimo, malísimo, malísimo El chiste que conté un marco Fue malísimo Oye, pues vamos a comenzar Tenemos muchos regalos Muchas sorpresas Felicidades a los ganadores de la galleta, señores ¡Eso! Great American Cookies Te ha dado la oportunidad Junto con Univision 48 Que a todos los cumpleaños Que sean registrados a través de las redes sociales Por supuesto Y el día de hoy Nuestro ganador es José Martínez de Misión ¡Bravo! 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 ¡Hey! 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 Oye, Cori ya nos va a poner a hacer ejercicio Oye, hablando de ejercicio Estamos listos Te ves buenísima, por cierto Muchas gracias, Marcos Pero ya estamos listos para hacer ejercicio Oye, yo me llamo Polo y vivo solo Por cualquier otro ¿Por qué déjame estarme jalando por allá? Perdón ¿Estamos listos para hacer ejercicio? No quiere la güerita No, no, no No, no ¿Tú se acuerda? Hay que hacer ejercicio Pero no me le jales No te jales Perdón Es que trae el cable Aquí colgándome Listo, ya pueden llamar Trae el cable colgado ¿Cómo quieren que no le jale? Yo aquí el cable ¿Por qué tengo colgando? El cable ¡Ay, Jessica Montoya! ¡Ya, Marcos, por favor! ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? Queridos amigos Recuerden que estamos aquí en el 687 48 48 48 ¡Alegre despertar! Por favor, ya se me El negro es al...